Tenemos ahora sí un invitado que algunos dicen que es de relleno para nosotros. Si fuera relleno sería de trufas blancas y negras. Sería caviar premium, pero en una gama monocromática. Con ustedes, el pensador filosófico más importante de Panamá, el monocromático Pedro Polo. Pedro Polo. Pedro no aguanta la risa porque Pablo no ha dejado de molestar. Desde que empezamos no fue para que... Definitivamente esto es para morirse la risa. Un placer, como siempre, de estar aquí en casa. Voy a decir todo lo que vamos a hablar. Hoy, para los que creen que Pedro es perfecto, para los que creen que después de Jesús viene Pedro, más o menos, porque él le hace todo bien, hoy vamos a hablar del top que tiene que es No puedo combinar otro color que no sea el mismo gama de colores. Pedro, habla de nuevo. Es impresionante, es impresionante. No, no, pero lo que menciona es interesante. Porque me ve y me dice, ¿sabes qué? Siempre vienes con negro, siempre vienes de blanco, siempre... De pie a cabeza. Claro. Y yo lo que le digo es que para mí, ojo, para mí, yo los puedo combinar, pero la pereza, la pereza me hace ordenarme para tener mi ropa blanca o negra. Así no pierdo, así no gasto neuronas. Y es más patológico. Pero mira, te hace único, te hace único, porque no todo el mundo lo hace, ese es tu estilo. Bueno, es más, la marca Rodríguez Polo es blanco y negro. Ah, o sea que tú tienes acciones en la marca. Mira qué nivel, ¿eh? Así ves. Claro, la junta empala, por eso se viste todo de blanco. ¿Quién pudiera? Claro, claro. Y como siempre, como siempre, chicos, es muy bueno estar aquí en familia. Claro, feliz cumpleaños. Gracias. Contrario a lo que muchos desean, sobre todo, deseo es que realmente tu mente siga expandiéndose. Si tu mente se expande, todo lo demás se expande. Así es. Si tu mente se estanca, tu vida se estanca. Y eso tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? ¡Qué hermoso! ¿En qué te has transformado? ¿Me explico? ¿En qué te has transformado? Y eso es una pregunta que a veces no nos hacemos. Es una pregunta que literalmente no manejamos y no sabemos la respuesta. Vivimos a veces por reacción, creemos que vivimos de acciones, pero vivimos más de reacciones, de lo que nos hace nosotros reaccionamos, vivimos más por impulsos. Y, lastimosamente, nuestra sociedad, nuestros dogmas, nuestra familia, nuestras amistades, nos van esculpiendo, nos van mal programando. Entonces, llegamos a la adultez o llegamos a la adolescencia y decimos, ¿quién soy? Ah, no, yo soy una persona, yo soy una mujer, yo soy un hombre, pero nuestra vida es un desastre. Decimos entonces, amar a otras personas, pero destruimos a quienes amamos. Decimos, amar a otras personas y esas personas nos destruyen. Es ahí donde entra la pregunta, ¿en qué me he transformado? ¿En quién me he transformado? Pero ahí me gusta más la pregunta, ¿en qué me he transformado? Y no, ¿en qué te has transformado? Porque cuando parte desde uno, me parece que es todavía más. Porque si yo le digo a Carolina, ¿en qué te has transformado? Yo no sé cuáles eran tal vez sus sueños de verdad de chiquita o qué quería ser ella. Pero yo internamente, si yo digo, ¿en qué me he transformado? Yo me doy cuenta en ese momento, si me hago esa pregunta, es que yo de chico esperaba otra cosa para mí. No, y viene algo más interesante. Y esto, vamos a hacer un ejercicio rápido para que vean. Si nos preguntamos, ¿en qué me he transformado? Yo te diría, y hay que ser rápido en esto, piensa rápidamente en cinco palabras con que definan, ojo, recuerda cuando eras niño o niña, piensa en cinco palabras que definan a la persona, a tu papá, por decirte algo, o la persona que te crió la figura masculina. La persona que te crió la figura masculina, piensa cinco palabras que le describan de cuando eras niño o niña. Después, piensa cinco palabras que describan a la figura femenina. Y ahora, después de eso, cinco palabras que te describan a ti. Si lo tiras a un papel... Hoy o de chico. No, y mira... Hoy, hoy. Porque yo creo que las palabras son otras, totalmente. Pero espérate, mira que me encanta esto, porque cuando tú, o sea, imagínate que lo escribieras en un papel, y tú escribes, obviamente, esos cinco, esos cinco, pues no sé cómo voy a llamarlos. Calificativos. Calificativos, pues que identifican a tu padre, a tu madre, y luego dicen las tuyas, y vas asociando cómo en unas cosas sí se replica, y es como el resultado de ellos. Y atentos. Y asustan a veces. A mí me asustan. Exacto. Y viene la parte interesante. La mente se transforma, o te transforma en lo que tanto amas u odias, o te vas al otro extremo. Es un efecto que le llamamos el efecto biombo. Es decir, de padres maltratadores, tengo dos opciones. Me convierto en una persona maltratadora, o me voy al otro extremo, en donde dejo que mis hijos hagan conmigo lo que les da la gana, porque como a mí me fue mal, yo no quiero que ellos pasen por lo mismo, mi mente se va al otro extremo y no maneja frío. Entonces, es ahí donde tenemos que volver a preguntarnos en qué me he transformado. Válida la pregunta. ¿Por qué? Porque queremos salir adelante, queremos tener una relación buena, queremos tener una familia estable, pero ¿realmente pongo yo mi grano de arena para eso? O lo que te vende la sociedad. Y atentos con esto. Quien te ama te tiene que aceptar como eres. Tú no tienes que cambiar absolutamente nada. Quien te diga eso, quien te lo vuelva a decir, es una persona que está totalmente errada. Es una persona yoísta y egoísta. ¿Por qué? Porque tu mente está preparada para trabajar contigo como persona individual cuando estás soltero o soltera. Pero cuando tú quieres tener una relación de amistad, de amor, de familia, tu mente por fuerza, por fuerza, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Sí, se tiene que adaptar, tiene que hacer, hay un montón de cosas que hay que abandonar. Si tú vas a una relación pensando en que es que me tienes que aceptar como yo soy, Y yo quiero andar por ahí y todo. ¿Sabes qué? Quédate con tu mamá. Esa es la única que te va a aceptar como tú eres. Quédate con tu mamá y con tu papá. Yo creo que esa frase se esconde atrás de que hay ciertos valores que... ¿Por qué digo que esa frase se instala y la gente la replica oído sin saber de verdad qué quiere decir esa frase? Yo creo que esa frase va abocada más a los valores que tiene una persona. ¿Me explico? Porque hay parejas que piden que uno cambie cosas que no son necesarias. Voy a decir en qué caso sí esa frase está bien porque no se aplica en todo. Por ejemplo, yo conozco a Carolina bailando pull dance y esa es su pasión. Entonces yo me pongo en pareja con ella y le digo, Carolina deja de bailar pull dance porque yo quiero que estés conmigo. Por ejemplo, se lo impongo. Eso es egoísta de mi parte. O sea, y ella no tiene por qué cambiar sus pasiones y yo la conocí de esa manera. Pero atento, atento. Ahí viene algo muy interesante. ¿Susupamos? Utilicemos el mismo ejemplo. A Carol le gusta el pull dance. Y ella decide, ¿sabes qué? Yo estoy soltera. Ella decide, ahí estás cambiando lo que estás diciendo. Pero ahí es donde voy. Yo estoy soltera, yo estoy soltera y puedo hacerlo. Pero de pronto empiezo una relación y quiero compartir más tiempo con Pablo. Ahora bien, viene la pregunta interesante. ¿Pablo cómo se siente con mi pull dance? ¿Le incomoda? ¿Se siente mal? ¿Se siente incómodo? Eso está perfecto. Pero está bien desde uno, no desde el otro. Claro, porque es que eso no se pregunta. Las relaciones hoy en día lo que te venden es formar una relación porque tenemos buen sexo, porque dicen que nos vemos bien, porque mi familia lo acepta o porque la sociedad lo acepta. Pero muy poca gente se sienta a hablar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener una buena relación contigo, pero para tenerla necesitamos reconstruirnos. Atento, no es construirnos, reconstruirnos. En esa reconstrucción, yo me tengo que hacer preguntas muy importantes. Ejemplo, lo que yo hago, en el caso, vamos a utilizar el ejemplo de Carolina. El pull dance. Correcto. No es verdad, pero bueno. Ella se pregunta, ¿sabes qué? Lo que yo hago, si lo dejo de hacer, ¿me hace perder algo? ¿Pierdo un brazo? ¿Pierdo o gano a alguien? ¿O gano amor? ¿O gano estabilidad? Y ahí es donde empiezas a compensar realidades para trabajar en pro de tu relación. Hay relaciones hoy en día que están destruidas sin haber empezado por ese egoísmo. Pero no se trata de hacer sacrificio. Eso es lo que yo digo. Si tú, ahora te doy un ejemplo. Si para mí, mi hobby es hacer aeromodelismo. Pero en realidad no es mi hobby, se lo hago porque estaba solo y le dedicaba mi tema a aeromodelismo. Pero me di cuenta que no es lo que me hace feliz. Y Carolina tiene fobia al aeromodelismo. Bueno, lo dejo porque no pasa nada. Pero si es algo que yo amo con el alma, que es algo que me da felicidad, uno no tiene que dejar de ser lo que le hace feliz por la otra persona. Y digo, ¿por qué? Si yo te lo traigo de golpe y no estaba, si yo soy stripper, pero soy stripper desde que estoy con vos, ahora quiero ser stripper y a ti no te gusta, mal yo, porque yo no era stripper. Pero si yo siempre hice eso y tú me amaste así y es lo que yo amo hacer más que nada en el mundo y tú me lo vas a pedir que yo no lo haga más y a mí me hace muy feliz, ahí es donde me parece que está mal. Pero es que ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Y eso a veces lo enseñamos en los talleres que por cierto, por cierto, espacio, enero, enero 17, taller despertares, tres horas de reformación mental más una de preguntas y respuestas por herramientas de Zoom. Desde tu casa voy a estar dentro de tu mente, va a ser interesante. Eso me encantó, eso en lo del croma verde que eso es brutal. Va a ser súper interesante. Prepárense para eso porque va a estar en bomba. Muy bueno. Así es. Y de seguro vamos a estar ahí, de seguro que es un par de la familia y va a estar ahí. Yo quiero ir a la mente también, ahí me quiero meter como un axón que hay entre los impulsos nerviosos. Así es, entonces, ¿qué pasa? Decíamos algo, cuando tú vas a iniciar una relación, tú tienes que pensar en ser transparente. Cuando la gente inicia una relación, ¿qué hacen? Se dicen las cosas bonitas. Oye, ¿sabes qué? Esconden todo. Yo escalo montañas, yo sorfeo, me gusta el baile. Y en realidad es mentira. Y ahí es donde yo le digo, y ahí es donde yo le digo a las personas, tú quieres iniciar una relación real, siéntate y dile, ¿sabes qué? Te quiero contar lo malo que hay en mí y después que yo te cuente lo malo, quiero que tú me cuentes lo malo. Y si después que yo te cuente lo malo que hay en mí, tú te quieres levantar, este es el mejor momento. Ojo, no estamos diciendo que sea el primer día, puede ser... No, para mí. Porque espanta a la gente. En mi caso, yo voy desde el primer día cuando me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer, hablemos. Yo le digo a las personas, y esto es sencillo, lo que menos estamos para perder hoy en día y si lo analizas es tiempo. Es verdad. Entonces, si tú quieres una amistad, si tú quieres una relación, perfecto, sentémonos y hablemos, pero seamos transparentes. ¿Por qué? Porque te va a ahorrar, no vas a perder tiempo, no voy a perder tiempo y podemos enfocarnos en lo que queremos. Y por ahí no es hablemos, es que, a ver, sí es hablemos, pero no es que tienes que sentar y decir en mis pros, mis contos, a lo que va, que también me parece muy importante, es uno siempre tiende cuando conoce a alguien a maximizar sus aptitudes positivas, a minimizar las negativas y a no mostrarlas. ¿Por qué? Exacto. Porque uno siente que de esa manera una persona se va a alejar. No, digo, está bien, la primera cita no vas a ir y no sé, a ver, amo el celular, entonces me voy a poner a chatear en la primera cita porque te vas para adelante. Lo que digo es, sí es importante para mí que cada uno muestre lo que tiene tanto positivo como negativo y los gustos también. Pero, lo que te gusta, porque si tú sientes que lo que te gusta puede atentar contra la relación y los esconde, los esconde, los esconde, los esconde y cuando ya estás confianza en la relación de golpe muestras que tu gusto era salir a beber toda la noche con tus amigos y ahí va el bestia. Pero es que ahí hay algo interesante, las personas tóxicas, las personas enfermas, las personas con TOC, las personas, las personas maltratadoras también sienten que aman. Su mente libera química del amor y sienten, es más, esas personas se aceleran y te dicen, ¿sabes qué? Te amo, por ti llego hasta la luna, me construyo un mundo nuevo. Esas personas también sienten. La realidad es que su mente en el momento de mimetismo, en el momento de enamoramiento, lo que hace es que oculta esos patrones o los silencia momentáneamente. Cuando llega la confianza, cuando pasa el tiempo, no pueden sostener la máscara, se les cae y empiezas tú a saborear el desastre. Entonces, también ahí, y eso lo vamos a estar hablando en el taller de enero, es importante reconocer métricas, métricas o las famosas señales. Hay personas con la mente tan intoxicada que dicen, le pido a Dios o al universo la señal. Viene la señal, pero como no es la señal que quieren, dicen, no, esa no es la señal. ponte con este conjuro, ponte con esta cosa porque con esto vas a obligar al universo a que el cuento sea como tú quieres que sea. ¿Y sabes qué pasa? Solo prolongas lo inevitable, solo sigue tu vida en el mismo lugar. Y se pierde tiempo, que es lo que se pierde. y ahí estás combinando, perdón, Carito, ahí ya te dejo, estás combinando dos factores, el de la persona que pone su máscara por sus patrones y lo esconde y la persona que proyecta sobre la otra, porque ahí hay doble factor, la máscara más la proyección, cuando se cae la máscara se va la proyección, es un desastre lo que tienes enfrente. Mi pregunta es ¿por qué estas personas ocultan lo que son o lo que realmente les gusta? O sea, te doy un ejemplo, si yo, ponte que yo empecé a salir con Pablo, yo me muestro tal y como soy porque yo sé que si a él no le gusta algo mío, pues esa no es la persona, pero esas personas tóxicas ocultan cosas porque en el fondo saben que son cosas malas. Claro, o malas o que le pueden no gustar al otro, porque por ejemplo a mí no me gustan los concursos de belleza. ¿Por qué lo vamos a ocultar? Y yo sé que Caro concursó en un Miss y ella se mostró como es, o sea, ella me dice no, yo no estuve en un Miss no sé qué y de golpe me entero que sí estuvo, que le encanta, que lo apasiona. Eso a la larga va a traer problemas. Pero esas personas saben realmente que está mal y por eso lo ocultan. Saben, pero muchas veces no es que lo oculten. Hay unos, eso, ahí vamos al punto, muchas veces no es que lo ocultan. Hay unos que sí lo ocultan con premeditación alevosible. Oh, estos tienen que ir presos. Hay otros, hay otros que lo que buscan es aceptación, integración. Entonces, como te quiero, como yo tengo fracturas, como yo tengo vacíos que no he trabajado en mí, como no sé realmente quién soy y quiero que tú me aceptes, yo necesito mimetizarme. Es más, le voy a poner un ejemplo para que se rían. Yo siempre digo, y es un ejemplo real, que es de mi propio, propio. Atento para que se rían. Del propio. Yo siempre digo, a mí me, yo siempre digo que las mujeres con dedos y pies bonitos, manos y pies bonitos, no necesitan pintarse las uñas porque las hace ver, les hace ver los dedos un poco más cortos en lo particular. A mí me encantan y me enloquecen. Las mujeres con las uñas pintadas en transparente o con las francesas. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando conozco a alguien, de pronto yo le digo, ¿sabes qué? Te hago una pregunta. Cuidado con la bruja de Blaine. ¿Por qué? ¿Por qué te pintas las uñas? Y muchas no saben ni qué responderme. Entonces, yo les comento de mi parte, ¿sabes qué? Yo pienso que tienes unos dedos más hermosos y se te verían bien transparentes, normales o con francesas. ¿Qué pasa a la segunda cita? Ella viene así, mi cito, como tú le dijiste. Se llama periodo. Y tú le hiciste a propósito para que ella venga con la suya así también. Vamos a hablar claro. Oye, pero no, porque si tú quieres ver la mente de ella, yo miro la tuya. Tú le tiraste eso para que ella se lo haga. Ahí es donde voy. Te das cuenta donde también hay una rebelde y dice, ¿sabes qué no? Yo voy negra. Y a mí me gustaría que me hagas lo que tú hiciste. Eso, eso es interesante. No, lo que Sara acaba de decir es muy bueno. Tú le estás tomando el tiempo para ver su personalidad. Porque yo estoy, yo estoy viendo, yo estoy, no, no estoy tomándole el tiempo, sino que yo le estoy diciendo lo que a mí me gusta. A ver si se considera. Pero ella, a lo mejor, en sus fracturas, en sus vacíos, Haciendo todo para aceptación. Buscando aceptación, buscando poder integrarse, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Pero después, cuando pasa el tiempo, resulta que viene un día con las uñas así pintadas, de negra, y yo, ¿qué pasó? Bruja. Es que ya volvió el río a su cauce. Exacto. Pero te voy a dar un ejemplo. Tú tienes una cita con una mujer que te gusta, ¿verdad? Y te llega con las uñas como Sara, por ejemplo. Y a ti te gusta más transparente. Y tú le dices, a mí me gustan las uñas transparentes. Y cuando la vuelves a ver, te viene con las uñas de un color fuerte de vuelta. A mí, como hombre, me gustaría más eso. Aunque me guste más lo otro. Te voy a explicar por qué. Personalidad. Amo la mujer con personalidad. Yo tengo una debilidad por la mujer que muestra su personalidad por encima de lo que yo quisiera. Pero atento, hay que estar claros en personalidad y rebeldía. No, bueno, no. No, porque hoy en día, atento, porque hoy en día, hoy en día, y con esto, la famosa palabra que no me gusta ni mencionarla, con esto del empoderamiento. Que está mal. Hay muchas mujeres que confunden tener personalidad con ser rebeldes. Sí, es verdad. Son dos cosas totalmente. Y confunden derecho e igualdad con rebeldía y descontrol también. Totalmente. O competencia. A todo el mundo le pasa. Todos los extremos son así. De ahí, volvemos a la pregunta, ¿en quién me he transformado? ¿Pero por qué? Porque quizás yo estoy buscando una relación, quizás yo estoy buscando un buen emprendimiento, quizás estoy buscando un buen trabajo, quizás estoy buscando qué. Pero dentro de mi mente, ¿qué tengo? Dentro de mi mente, ¿cómo la he alimentado? Y mucha gente se siente y dice, ¿sabes qué? Mi vida es la perfecta. No. Todos, de alguna manera, hemos pasado por situaciones que marcan nuestra mente, que marcan nuestra vida. Pero analiza, y sobre todo ahorita que está acabando el año, porque van a venir, ahora a final de año va a venir mucha gente con esto de, haz tu lista, atentos con esto para que tampoco lo hagan, haz tu lista de lo que quieres para el año que viene y la gente se arranca a hacer una lista kilométrica. Señores, la mente no procesa en bloque. Háganse tres o cuatro líneas si ustedes quieren cambiar esas tres o cuatro líneas que la mente se enfoque en eso. ¿Y qué pasa? Llega, llega el problema en donde tú te crees que estás bien, pero da un paso atrás de tu vida y analiza. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz con la persona que estás? ¿Hace feliz a tu familia, a tus hijos? ¿Eres una persona que está llena de solo resentimientos, rencor, dolor, y aún así te quieres llenar la boca diciendo que amas a alguien? Te comento algo que quizás nadie te ha dicho, pero nadie puede dar de lo que no está lleno. Ahí mataste a como 20 mil personas de su casa. Tú eres una persona es así, si eres una persona que solamente te la pasas quejándote, que solamente te la pasas criticando, que solamente te la pasas juzgando, es mentira que puedes dar amor. Tú lo dices para querer convencerte que das amor, pero la realidad es que mientras no trabajes en ti el rencor del pasado, el dolor del pasado, lo que vas armando en tu vida, porque también tú presentes, lo que escuchas, lo que tienes en el auto, lo que tienes en tu cuarto, lo que tienes en la sala, todo crea una neuroasociación que lo que va haciendo es alimentando dentro de ti esos dolores, esos rencores e irónicamente a quien tú le dices que más amas es a quien más destruyes, es a quien más le cortas las alas, es a quien más le cortas las piernas. Mira, si tienes hijos, ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Te burlas de ellos? ¿Le haces bullying? Porque para ti es una broma, te informo algo, en la mente de ellos eso no es una broma, en la mente de ellos ellos se están absorbiendo una realidad que aunque se rían les va a perjudicar a futuro. No le prestas atención a tu pareja no, no tiene nada que ver que te echaron una brujería ni que nadie te envidia. Si tú no le prestas atención es normal que se fije en otra persona. Claro. ¿Me explico? Oye, ¿sabes qué? Tienes una amistad que solamente te busca para criticar, para echarte chismes, para echarte su toxicidad encima tuyo, pero tú dices ¿sabes qué? Me siento pesado, me siento... Tu mente se va saturando de lo que recibe. Aprende a darle entonces solución a esa amistad si te interesa o si no, aprende a guardar espacio o distancia. Apartar. Tienes que tomar decisiones, pero nuestra mente no está programada para tomar decisiones. Si analizas tu vida, nada más hemos tomado decisiones en momentos extremos de nuestra vida, no antes del problema. Muy poca gente desarrolla esa reprogramación y es ahí donde queremos entonces y atentos con esto porque hay mucha gente allá afuera que lo digo y por eso los invito al taller de reprogramación mental. Llega mucha gente a querer decirte que la culpa de lo que sucede en tu vida no es tu culpa, que es de lo sobrenatural, que es de la vecina, que es de la otra gente y tu mente diseñada para sabotearte buscando sobrevivir con la ley del menor esfuerzo acepta eso. Me es más fácil decir ¿sabes qué? Voy a ponerme aquí a orar o a hacer este conjuro para que la persona regrese y me quiera en vez de decir ¿sabes qué? Quiero reconocer mis errores, quiero buscar ayuda para trabajar en mí, para tratar mejor a la persona a quien digo que amo, para poder aprender a compartir y para poder decirle ¿sabes qué? Me equivoqué, lo siento, discúlpame. Pedro, me encanta todo lo que has dicho también porque en resumen se complementa hasta con otras entrevistas que hemos realizado basado mucho en el tema de que uno tiene que limpiarse, que uno tiene que ¿sabes? hacer introspección, que uno tiene que sentir paz por dentro uno mismo para poder obviamente pues entregar todo eso a todo el entorno, a las personas que están cerca y es buenísimo que yo digo que este tipo de talleres debería existir muchísimo más para que las personas tengan la oportunidad de aprender a que no es la otra persona quien tiene que corregir las cosas sino que tiene que partir de uno mismo porque nosotros somos los que vamos al final a hacer el cambio para que este mundo sea mejor obviamente y para que usted se sienta mejor así que de verdad que me ha encantado Pedro este tema es buenísimo se nos va a Narnia y Carsegovina yo quiero decir una sola cosa más antes de irnos y es justamente lo que decía recién Pedro a mí me encanta la gente que cuando evoluciona y evoluciona con su pareja porque no hay nada más lindo que pese a lo que hayas vivido en la vida en el pasado y demás poder sentir que uno va soltando y va evolucionando las cosas también en compañía de su pareja y esa sensación para todos los que viven con el resentimiento de lo que pasó en el pasado y demás es lo más lindo que hay porque vas sintiendo tú de verdad como esa herida que siempre te molestó que siempre tuvo una costra y que no la puedes sacar y que te rascas y vuelve a salir sangre se va yendo de verdad que es como soltar un fantasma que te persigue siempre así es esa sensación es la mejor sencillo y por eso decimos algo en reprogramación mental muy interesante regla de oro quien te ama te prefiere quien te ama siempre va a buscar la manera de crecer contigo quien te ama va a buscar la manera de siempre darte paz darte tranquilidad quien se llene la boca diciendo que te ama pero te haga sufrir no te ama y tú te lo estás creyendo lo que tienes que preguntarte o responderte en este instante es que hay en tu mente que sigues aceptando migajas vale la pena que eso Pedro a mi me gustó la editorial que es la editorial de fin de año vamos Pedro super de verdad gracias Pedro por habernos acompañado esta mañana para arrancar una mañana distinta y super feliz gracias